Te damos la bienvenida a Salud Financiera, el nuevo podcast de BBVA. En este programa te invitamos a un sencillo viaje a través del cual, de forma fácil, te ayudaremos a mejorar tu salud financiera. En los próximos capítulos te daremos ideas adaptadas a tus necesidades que te ayudarán a gestionar mejor tus finanzas y sentirte más tranquilo. Contigo, Alexandra Rojas. Imagino que ahora te estarás preguntando qué es eso de la salud financiera. Un concepto que probablemente ni te suene. Nos habla de ello el presidente de BBVA, Carlos Torres Vila. Queremos acompañar a nuestros clientes en la toma de decisiones financieras. Queremos ayudarles a tener una mejor gestión día a día, un mejor control, más fácil, más sencillo, más encima de sus finanzas. Tenemos muchas herramientas que permiten a nuestros clientes gestionar su dinero de una manera más sencilla y tomar mejores decisiones. El impacto que todo eso puede tener es enorme, lo hemos visto también en la pandemia. Seguiremos avanzando por ese camino, aprovechando también los datos y la tecnología para ofrecer mejores soluciones y permitir que las personas, las empresas, tomen mejores decisiones con su dinero. En BBVA creemos que mejorar el bienestar financiero debe estar al alcance de cualquier persona, sin importar su nivel de ingresos, manteniendo un buen equilibrio entre ingresos y gastos, mejorando su capacidad de tomar buenas decisiones y preparándose para situaciones inesperadas. Para poder llegar a tener una buena salud financiera, es necesario prestar atención a varios ámbitos de nuestra economía. Podríamos decir que es un viaje de cuatro pasos. El primero es el control del día a día, o lo que es lo mismo, conocer nuestros gastos más cotidianos, ver cómo se distribuyen a lo largo del mes y así poder organizarnos para poder sacar cierta capacidad de ahorro mensual que nos permita poco a poco ir guardándolo. El segundo es el ahorro, porque una vez que conseguimos guardar un poco de dinero mes a mes, es necesario pensar en tener un colchón para imprevistos y empezar a construirlo. Además, el ahorro también puede ser para un objetivo o una meta, como un viaje o algún capricho, pero lo importante es generar el hábito de ahorro y verlo como una parte más de la gestión de nuestras finanzas. También hemos de ocuparnos de la gestión de la deuda. Tenemos que ser conscientes de qué parte de nuestros ingresos estamos destinando a pagar deuda para así poder gestionarla de forma que sea asumible. Y por último, hemos de ser capaces de planificar a largo plazo. Cuando tenemos ya nuestro colchón cubierto, es importante mirar más allá y tratar de hacer crecer nuestro ahorro a través de, por ejemplo, la inversión. Mejorar la salud financiera de las personas es un objetivo con el que BBVA está firmemente comprometido. De hecho, se ha convertido en una de las prioridades estratégicas. Y es que nos hemos dado cuenta de que concienciar y educar en este sentido permite a las personas gestionar mejor su economía. Para ello, estamos desarrollando dentro de la aplicación móvil soluciones y herramientas que permitan a los clientes tomar las mejores decisiones financieras. Pero no queremos quedarnos solo ahí. Vamos a escuchar a Gonzalo Rodríguez, responsable de desarrollo de negocio en BBVA España. Pero queríamos dar un paso más y queríamos ayudar a todos y cada uno de los clientes con nuevas herramientas y nuevas soluciones que sean cada vez más personalizadas, más proactivas y más intuitivas. Más personalizadas porque en función de los gastos, los ingresos, la deuda y el patrimonio del cliente, vamos a dar el consejo más adaptado, más relevante para cada cliente. Más proactivas porque no va a ser necesario navegar por toda la app, sino que en sitios muy visibles se va a poder ver cuál es el mejor consejo para mejorar la salud financiera. Muy intuitivas porque se van a poder accionar a un solo clic. En definitiva, una experiencia adaptada a cada persona independientemente de sus gastos, sus ingresos y su patrimonio. Interesante, ¿no crees? Pues no te pierdas los próximos episodios de salud financiera, en los que te iremos dando detalles y soluciones que seguro te ayudarán en este apasionante viaje que acabas de comenzar. Mejora tu salud financiera con BBVA y vive más tranquilo. Hasta aquí nuestro programa de hoy de salud financiera. Puedes suscribirte a todos los podcasts de BBVA en iVoox, Apple Podcast, Spotify y Google Podcast. Además de seguir toda nuestra actualidad en BBVA.com. Y si quieres, puedes también contactarnos a través del correo electrónico BBVApodcast.com y enviarnos así tus sugerencias y opiniones acerca de este programa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!